¿Qué onda padrinos y madrinas? Aquí estoy yo, ahí atrasito está Fernandito, el niño Nandito. Hoy nos encontramos en el parque Eulogio Rosado, conocido por mucha gente como el parque de los borrachos. El parque de los borrachos o el parque de los asesinatos también. Pero seremos que ya nunca más se conozca con ese nombre. Vamos a localizar a los habitantes de ese parque. Aquí vemos al señor, esperemos que se pueda parar y regresar con bien a su casa, ¿verdad? Es un poquito de lo que les decíamos. Iríamos a preguntarle al señor qué le pasó, pero creo que no puede hablar. Están como bailando sus dientes. ¿Sabe cuál es el apodo que tiene el parque? Putera. ¿Por qué putera? Por punta de mucho puto por acá. Bueno, ese es un nuevo apodo que hoy conocí, pero es mejor conocido como el parque de los borrachos. Hay otro, también. ¿Sí considera que está bien el apodo que tiene? Pues a huevo que tiene. Abundan los borrachitos. Pero son los que le compran, ¿no? No, no, ni madre. No, no, no compran. ¿Nunca la han asaltado? No. Dicen que aquí matan gente de repente. No, eso también. Así mal. ¿La verdad es que en este parque es como que muy frecuente que pasen estas cosas? Sí, es muy frecuente que pasen las cosas porque acá todo toman y puede causarles daños a que sean piquetes o todo. ¡Wow! ¿Por qué crees que en este parque en particular se concentra mucho el borrachaje? Es un parque divertido, pero la gente, la gente, te voy a decir una cosa. Por tenimiento de la gente, a veces vienen turistas, viene todo, pero se hace con la realidad que se quiere juntar. Pero cuando se junta, quieren hacer embolia. O sea, ya sea... ¿Embolia? Sí, embolia, embolia, quieren reunirse con la gente, pidiendo dinero y así sucesivamente. Ah, se embolia. Para poder conectar su pomo y su trago. Oye, una preguntota, ¿tú sabes cómo se llama este parque? ¿Parque de los Borrachos? ¿Así se llama? ¿Cuántos borrachos, Guishán, has visto hoy? Ninguno. ¿Todos no te han tratado de faltar respeto nunca a nadie acá? No. Pues ponte viva porque aquí suelen masturbarse los borrachos en la noche. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Hoy no has tomado nada? ¿Dos chelitas? Tranquila, ve. Todo tranquilo. Pero ahí voy, ahí positivamente lo voy a hacer. Pues esperemos que te cuides, no te queremos ver así al ratito como el señor. Ah, no, también me cuido. Pero te estás mandando algo de corazón. Todo tranquilo. Perfecto, mi hermano. Pues esperemos que te vaya muy bien. Cuídate mucho. Yo te bendiga. Igualmente. Ahora nos puede regalar una chupadita de helado. A dos al mismo tiempo. No, porque le ha pedido. Dale. Dale, pues si es un helado, ¿por qué te van a pegar? Dale, chúpatela, chúpatela. Ahí va a chupar su helado. Mira ahí hasta le muerde la orillita. Y tú eres de las que cuando chupa se manchan hasta el pelo. Bueno, pues ahí están. Ahí ya fueron las niñas bien del Parque Eulogio Rosado. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy estamos aquí de Boxuberos para el Mundo. Una pregunta, hermano. ¿Tú sabes cómo se llama este parque? ¿No? ¿Y con qué nombre lo conoces? ¿Estás esperando a alguien ahorita? No. ¿No? ¿No? ¿La esperaba a tu dealer? Te había tenido como muy nervioso. ¿O tú vendes esa onda? No. ¿Tampoco? Estoy con una amiga, hermano. ¿Una amiga? Ya escuchamos un poquito el comentario de la gente sobre este parque. En esto que es la sección de los parques. Ay, ¿cuánto dura esta sección? Pues aquí está la famosísima estatua. ¿Tú sabes de qué es, padrino? ¿Cómo se llama? No sé, solo veo que es un guerrero ahí que está parado. La neta, no. Desconozco este parque. La verdad. ¿Cómo está? Es el monumento a los héroes de la guerra de castas. A los héroes de la guerra de castas. No sé qué tenga que ver esta vieja con los héroes de la guerra de castas. Es más como algo romano-griego. Pero pues ahí está. Pues aquí puedes venir a comer sin compromiso. Ahí están los asados, perros calientes, papas. Estos son los para los que tienen estómago fuerte, padrino. Si hay nenita, puta, te da diarrea. Por cualquier cosa, mejor ni peca. Aquí estamos con los testigos de Jehová. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos por acá? Tranquilones. ¿Cómo estamos por acá? Sí. Estamos haciendo un reportaje sobre el parque. ¿De qué onda? Pues nada, queríamos preguntarles cómo ven este parque. Porque vemos que están haciendo su labor. Pero pues este parque se distingue por gente un poquito pasadita de copas. ¿No les ha dado miedo estar por acá? No mucho. ¿Y cómo les va? ¿La gente de acá sí reacciona bien a lo que andan predicando? Pues no todas. ¿El señor que estaba ahí hablando es parte de su congregación? No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. ¿Y quién les hace competencia? Pues no se trata de eso. ¿Pero sí ven que jale gente o ustedes jalan más gente que él? Pues no tenemos un rating de quién va a más. Hola. Buenas tardes. Wow. ¿Qué le pasó al señor? Lo golpearon. ¿Lo golpearon acá en el parque? Sí. Sí. ¿Qué le pasó al señor del labio? Hola. Una pregunta. En este parque siempre ocurren este tipo de cosas, ¿verdad? Es como que muy frecuente en el eulogio rosado. Wow. Es correcto. Esperamos que no contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!